En la mañana de hoy, como saben, hemos celebrado un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de aprobar el Real Decreto por el que se prorroga el estado de alarma. Esta prórroga se produce hasta las cero horas del día 10 de mayo, una vez que hemos recibido, desde el miércoles pasado, la autorización del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno se ha venido reuniendo durante los pasados días con diferentes actores sociales, partidos políticos, comunidades autónomas, ayuntamientos y en el día de ayer tuvo ocasión de reunirse con los representantes de las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras y también de las asociaciones empresariales, COE y SEPIME. Puedo trasladar en nombre del presidente, que fue una reunión muy constructiva, un entorno donde se pudo constatar el apoyo de estas organizaciones para impulsar, para alcanzar un pacto por la reconstrucción social y económica en nuestro país. El punto de partida que ha planteado el Gobierno era, por un lado, el refuerzo de nuestro sistema sanitario, condición imprescindible para atender todavía a las personas enfermas frutos de esta pandemia, pero también al conjunto de personas que tienen que ser atendidos en nuestro sistema sanitario por distintas dolencias o por distintas enfermedades. En segundo lugar, el avance en la protección de los colectivos vulnerables, fortaleciendo nuestro sistema de protección social, básicamente el estado del bienestar. En tercer lugar, la reactivación de la economía, apoyando al tejido productivo, a los sectores que más están sufriendo la crisis y consensuando, en último lugar, nuestra posición para tener una posición fuerte unitaria en Europa. Creemos que son las medidas sobre las que puede haber un mayor grado de consenso, donde necesitamos acuerdos y necesitamos alianza. Como saben, el presidente Sánchez, en nombre de España, ha defendido siempre y desde el primer momento la necesidad de poner en marcha una suerte de Plan Marshall, un fondo para la reconstrucción europea que devuelva a este continente, a Europa, todo el potencial humano, económico y social. España, en diferentes entornos, ha defendido que este fondo se tendría que dotar entre un billón, un billón y medio de euros y estas son las cifras que afortunadamente se están discutiendo y que se han puesto sobre la mesa. Estamos seguros de que la Unión Europea estará a la altura de las circunstancias y abordará un plan de reconstrucción ambicioso, justo, que posibilite que la recuperación llegue a todos los rincones de España, que ningún país, en este caso, se pueda quedar atrás. Desde luego, España y el presidente Sánchez trabajarán sin descanso para que esto se haga realidad. Hemos visto que por primera vez el número de personas curadas en las últimas 24 horas, 3.105 personas, superan al número de personas contagiadas en las últimas 24 horas, 2.796 personas. Esto ocurre por primera vez. Al tener más curados que contagiados, esta vez sí que estamos doblegando la curva. Repito, al tener más curados que contagiados, esta vez sí que estamos doblegando la curva. Hemos dicho ya, y lo quiero también reiterar, que si pensamos que fue acertado, como los datos nos van a nuestro parecer confirmando día a día el tomar unas medidas homogéneas para el conjunto del territorio a la hora de abordar la primera fase de lucha contra la pandemia, pensamos que en esta fase de transición hacia la nueva normalidad hemos de tomar en consideración la distinta situación epidemiológica de los distintos territorios del país. Y, por tanto, ya anunció también el presidente del Gobierno que este proceso de transición va a ser asimétrico, no necesariamente con unidades territoriales iguales a las comunidades autónomas. Quiero también recordarles en este ámbito que hoy ya sale publicada en el Boletín Oficial del Estado la orden que fija el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas, el valor que ya les dimos a conocer, de 0,96 euros iba incluida por unidad, y también de determinados geles hidroalcohólicos. El Gobierno hará un seguimiento de la evolución de estos precios. Si hace falta modificar su regulación, pues se hará en la Comisión Interministerial establecida a tal efecto, en la orden que también dictamos en su momento, y también en función de cómo evolucionan otros productos, si hay que tomar medidas de esta índole para evitar que haya abusos, pues el Gobierno las va a tomar. ¡Gracias!